¡Suscríbete al canal! 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 con esta más concepción del río Paraguay porque esa era la idea ahí está Emiliano en la batalla de Nanagua ya estaba Emiliano junto con Irasabal y eso que después vamos a ir comentando otra vez entonces perdieron otra vez la batalla y después la segunda batalla perdieron otra vez entonces a las mangas de ellos mira Hankum va adelante el problema bueno usted será reemplazado por Enrique Peñaranda y ahí asume Enrique Peñaranda y con él terminó la guerra del Chaco pero tampoco fue solución de Enrique Peñaranda él era boliviano un general guapo porque después toda la batalla o recupera Llegui Bolivia que se yo Mazamaclay Campovía Alihuatá El Carmen Stronger Irán Dagüe y Engadi o recupera Paitela Paraguay Deipuacay y Andereje no hubo comandante Amoy no bueno no sabe que los paraguayos eran más grandes eso y más estratégico también y no Estigarribia era acá el estratega que también se formó en Europa o sea que en Níndere Huereco íramo tres veces ellos tuvieron mucho más en cantidad de soldados sí mucho más Orecobel la arma Orecobel la arma y Bolivia en ese tiempo tres millones de habitantes ya tenía y Paraguay tenía un millón más bueno en sí estas son las autoridades que estuvieron presidente de la república Enrique Peñaranda el comandante el ejército Han Kun Han Kun oñemos siempre que dejó perdi pa y ahí asume Enrique Peñaranda y con ello terminó la Ah Oñabe Pepe el mariscal de las letras Emiliano R. Fernández o la vida reten de Pujare ¿Va? 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 ¿Va?